Buen día, este es el informe de las condiciones del tiempo que prevalecerá para este fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de septiembre. Se mantiene el desplazamiento de la onda tropical hacia el sector oriental del limo panameño y la misma grana desplazándose de manera paulatina, la cual interactúa con los sistemas de baja presión tanto de Colombia como de Panamá y con la zona de convergencia intertropical. Toda esta combinación de sistemas atmosféricos estarán dando un ambiente bastante favorable para desarrollar eventos lluviosos de importancia. El pueblo del Sahara concentrándose prácticamente en el área del mar Caribe, poca concentración sobre el sector de Panamá y Costa Rica, por lo cual refuerza el ambiente favorable para los eventos de aguaceros y tormentas. Durante las siguientes horas de hoy sábado se estarán desarrollando la nubosidad a lo largo del territorio panameño, presentándose aguaceros con descarga eléctrica de manera aislada a lo largo de la vertiente del Caribe y de igual manera sobre el sector oriental del Pacífico Panameño y sector metropolitano. Mayor concentración de nubosidad de tormentas se estarán presentando tanto en las provincias centrales como en la provincia de Chiriquí, generándose así lluvia con descarga eléctrica de mayor importancia y de igual manera de intensidades. En horas de la noche se estarían generando todavía algunas precipitaciones aisladas en las provincias centrales, aguaceros con descargas eléctricas dispersas también en la vertiente del Pacífico y continuarán las lluvias un poco más abundantes en la provincia de Chiriquí. Las tormentas en general se estarían desplazándose hacia los sectores marítimos tanto del Pacífico como en el área del Caribe. Para el domingo se estarían dando condiciones aún más inestables. Ya las tormentas se estarían presentando en gran parte del territorio panameño de intensidad considerable tanto en la vertiente del Pacífico como en la vertiente del Caribe. En horas de la noche se estarían todavía presentando cielos mayormente nublados en gran parte del territorio nacional, aguaceros con descargas eléctricas aún en la región occidental del país y de igual forma algunas lluvias aisladas tanto en el sector sur de Veraguas y la provincia del Darien. Turmentas en general presentándose en las áreas marítimas. Temperaturas algo cálidas estarán variando entre 25 a 29 grados centígrados como máxima a lo largo del territorio nacional, mínima entre 23 a 26, mientras que en el sector de la cordillera central se estarían generando una máxima entre 21 a 26 grados centígrados y mínima entre 18 a 20 grados centígrados. En cuanto a las condiciones marítimas, advertencia para los capitanes y bañistas en el sector del Pacífico. Se prevé un incremento significativo del oleaje principalmente para el día domingo. Olas que estarían variando para este fin de semana entre 1.0 hasta 2.5 metros de altura en el área comprendida del Golfo de Chiriquí hasta la Península Azuero y en el Golfo de Panamá entre 0.5 a 1.5 metros de altura. Condiciones favorables a lo largo del Caribe panameño con olas entre 0.5 a 1.5 metros de altura. En cuanto a los índices de radiación ultravioleta, el nivel de riesgos estará variando entre moderados a altos y los índices desde 3 hasta 8 en el territorio nacional. Para mayor información pueden visitar nuestra página web www.hidromet.com.pa y nuestras redes sociales arroba ETSA Transmite. Que tengan todos un excelente fin de semana. Ha estado con ustedes Emanuel Velázquez.